Buenas tardes a todos y muchas gracias por estar aquí. Voy a proceder a leer el manifiesto del Día de la Mujer. Los últimos 8 de marzo han sido, sin lugar a duda, apoteósicos, desbordantes. Se ha demostrado que si paramos las mujeres, se para el mundo. Pero todo esto no ha nacido de la nada, sino que es el resultado de una larga genealogía de lucha de las mujeres por sus derechos. Hemos aprendido que las luchas de hoy, lejos de ser nuevas, vienen de muy lejos. Precisamente ahora que se cumplen 25 años desde que la plataforma de acción Beijing estableció la hoja de ruta para alcanzar una igualdad a la que nunca llegamos. Acechan nuevos retos que nos obligan a mantenernos firmes contra cualquier amenaza ante las limitaciones de los derechos y las libertades de las mujeres. Fue concretamente a partir de la Confederación de Beijing de 1995 cuando se comenzó a institucionalizar el término género, entendido como una herramienta fundamental para el abordaje, la visibilización y a la intervención en situaciones de desigualdad estructural. El género como categoría de análisis y la perspectiva de género como metodología para identificar las desigualdades y discriminaciones que aún hoy en día seguimos enfrentando las mujeres. Son elementos fundamentales para conseguir sociedades realmente igualitarias y democráticas. El cuestionamiento y la puesta en duda de los conceptos y las metodologías utilizadas desde los movimientos feministas y desde las políticas públicas de igualdad supone un obstáculo para cualquier avance hacia el derecho fundamental de la igualdad. Y además es un ataque directo al feminismo, que dejos de ser una oda pasajera, es un camino que igual tiene su pasado, gracias al que estamos aquí tendrá necesariamente su futuro. Por eso, hoy día 8 de marzo, queremos hacer una pausa en medio de esta marcha para aprender y reconocer los caminos andados, con el cúmulo de experiencias de quienes nos han preferido y el entusiasmo de quienes vienen detrás. Porque fueron, seguiremos. Por eso hoy queremos homenajear a las que fueron y agradecerles su legado. Hoy queremos reconocer las huellas de esas mujeres y sus respuestas ante el oscuro destino que la historia les había reservado. Hoy tenemos la necesidad de reivindicar la memoria histórica que nos ha traído hasta aquí y de recuperar a tantas mujeres que a lo largo de los siglos han sido víctimas de un silenciamiento y de un olvido sistemático. Nuestro más profundo reconocimiento, porque gracias a ellas, cada una desde su lugar, desde lo micro, desde lo macro, desde lo privado, desde lo público, hizo que su no para otros fuese un sí hacia ellas mismas y hacia todas nosotras hoy. Por todo ello, como entidades locales, nos comprometemos a demostrar desde lo local un inequívoco liderazgo y un sólido compromiso para proveer el derecho humano de la igualdad de las mujeres y hombres. Balantizar una nueva mirada que permita incorporar el principio de igualdad en las políticas públicas. Continuar visibilizando las realidades específicas de las mujeres de nuestros municipios, así como dimensionando cada una de las expresiones de desigualdad aún vigentes. Acompañar y apoyar al movimiento feminista en sus luchas y demandas. Tener presente que la igualdad de género es una visión compartida de justicia social y derechos humanos. Toda la humanidad tiene la responsabilidad de actuar, y en especial los gobiernos y administraciones como principales garantes de derechos. Pues nada, muchísimas gracias por venir y buenas tardes a todos.